Jesús es mi salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús es mi salvador Así es mis hermanos, el Maestro, Él es nuestro Señor y Él es nuestro salvador Cuando dice Amén A ver esas palmas arriba A ver esas palmas Gracias Padre, recibe el canto de Tu pueblo Señor, que es Tu pueblo Padre. Vamos a alabar al Rey, 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 vamos todos a alabar. Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Claro que sí, hay gozo en Cristo Jesús Solo abriendo nuestro corazón a Él Toda rodilla se va a volar Toda lengua confesará Toda rodilla se va a volar Toda lengua confesará Y Jesús es el Señor Y Jesús es el Salvador Y Jesús es el Señor Y Jesús es el Salvador Estamos diciendo Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cuando dice Gloria a Dios Y alabamos Señor Porque tú eres el digno de alabanza Digno de adoración Santo es tu nombre Fuertes las palmas para el Rey de Reyes Mis hermanos Están gozando Están contentos Mis hermanos En este gran concierto que estamos En la presencia de nuestro Padre Dios Mis hermanos Aprovechemos este tiempo Este momento Para alabarle Honrarle y glorificar a nuestro Padre Dios Pidamos al Espíritu Santo Que Él nos llene de su presencia Que nos llene de su poder Hoy en esta hermosa tarde Para que así Salgamos lleno del Espíritu Y salgamos lleno de la presencia De nuestro Padre Todopoderoso Porque en nuestro Señor Hay poder Mis hermanos A través de la alabanza Hay poder ¿Cuánto lo cree? Vamos a cantar Otra siguiente alabanza La dulce presencia De nuestro Padre Todopoderoso Hoy vamos a cantar este canto Y fuertes las palmas Para el Rey de Reyes Y sale este canto Y dice así ¡A la dulce presencia De Dios se está En este lugar Y el Espíritu Santo Sobre la iglesia Se va a derramar Y si quieres sentir También como yo Te ha aprendido De Dios Levanta tus manos Y abre tu boca Y alabar Señor Así es mis hermanos Sienta la presencia De nuestro Padre Y manda tus manos Aguanta tus manos Levanta tus manos y abre tu boda y alabaste. Toda vez te alabaste, toda vez te alabaste, toda vez te alabaste, con el corazón. Toda vez te alabaste, toda vez te alabaste, toda vez te alabaste, toda vez te alabaste, con el corazón. Y ese grito de victoria, hey, 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 hey. Con el cielo de victoria, hey, 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 hey. Y ese grito de victoria para el Señor, hey, 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 hey. En la hombra a que la murió Muertes las palmas para el rey que ríes mis hermanos Que bonito es alabarse santo, nombre de Dios Porque hay gozo, hay alegría ante la presencia de Él Cuando dice el nombre de Dios Te están gozando mis hermanos Te están gozando Es el grito de júbilo Claro que sí mis hermanos Seguimos cantando a nuestro Padre Todo Poderoso Así que vamos a cantar el siguiente canto Yo danzo como David Y así que mis hermanos Le damos el Espíritu Santo para que así podamos Danzar así como el rey David Danzó ante la presencia de nuestro Padre Todo Poderoso Así que suena y dice este canto así ¡Feliz la vida! ¡Feliz las palmas! ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! Si el espíritu de Dios se mueve bien Yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve bien Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo Yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve bien Yo al amo como David Si el espíritu de Dios se mueve bien Yo al amo como David La Biblia 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 Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar En la goada del condeno, nos vamos a gozar Y luego nos sirve a la patria de ella A vivir con este rey, por la eternidad Y luego nos sirve a la patria de ella A vivir con este rey, por la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar En la goada del cordero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar En la goada del cordero, nos vamos a gozar Y luego nos sirve a la patria de ella A vivir con este rey, por la eternidad Y luego nos sirve a la patria de ella A vivir con este rey, por la eternidad A vivir con este rey, por la eternidad Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella Y luego nos sirve a la patria de ella que están gozando mis hermanos claro que si que bonito es cantar a nuestro Señor que bonito es cantarle y glorificar su santo nombre, estar ante la presencia de porque no hay lugar tan grande tan alto al estar ante los pies de nuestro maestro porque el maestro nos ofrece todo mis hermanos, con el Señor lo tenemos todo, porque sin el no podemos hacer nada mis hermanos, cuando dice gloria a Dios y cuando lo cree que con nuestro Señor lo tenemos todo que diga gloria a Dios claro que si mis hermanos, con nuestro maestro tenemos todo y así que vamos a cantar otro siguiente canto mis hermanos, y gocemos ante la presencia de nuestro Padre Dios este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar dice este canto y suena y dice así gracias Señor y no me canso de predicar el santo a los enfermos escucha los demoros escucha los demoros cada día la lluvia en la tempestad este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar el santo a los enfermos escucha los demoros de la paz y no me canso de esperar en la tempestad y yo le amaré y yo le amaré y yo le amaré y yo le amaré diciendo yo de adiós y yo le amaré y yo le amaré y yo le amaré diciendo yo de adiós Así es mis hermanos, este es el Cristo que predicamos Que proclamamos con santo nombre, porque en él hay poder El poder de la calabaza, hay poder de la calabaza Que nos crea en torno a la luz Este es el Cristo que obedece, y no me canto de prensa Pensando en el sendero, en contra de los demonios Para dar la razón de la fe de cesar Este es el Cristo que obedece, y no me canto de prensa Y no me canto de prensa Pensando en los enfermos, en contra de los demonios La lluvia en la tempestad Y yo la alabare, y yo la alabare Y yo la alabare, diciendo gloria a Dios Y yo la alabare, y yo la alabare Y yo la alabare, diciendo gloria a Dios Y yo la alabare, diciendo gloria a Dios La alabare, y yo la alabare Y yo la alabare, diciendo gloria a Dios mis hermanos, a ver dónde está el pueblo de Dios, a ver dónde está la gente que ha hablado al Señor hoy en esta hermosa tarde, ese grito de júbilo, abre esas manos de arriba, esa gente que tiene gozo, que tiene fe, y al lado del Señor lo mete en contra, mis hermanos, abre esas manos, con mucho gozo, con mucha alegría le cantamos a los chocados de Dios, y ese grito de júbilo para el Señor. Y seguimos alabando al rey de rey. Fuego de Dios que inhibe, y a su nombre, y a su pueblo, victoria. Claro que sí, mis hermanos, que nuestro Padre Dios es victoria. Es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor, es el agente que tiene gozo, que tiene fe, y alaba al Señor. Es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor. Es el agente que tiene gozo, que tiene fe, y alaba al Señor. Es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor. Es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor. Pero ¿quién es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor? Claro que sí, mis hermanos, y a su nombre, gloria. Es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor, es el agente que alaba al Señor. Es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. La mano arriba, la mano abajo, moviendo al agua al lado. La mano arriba, la mano abajo, moviendo al agua al lado. Es la gente que alaba al Señor, es la gente que alaba al Señor. La gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. La mano arriba, la mano abajo, moviendo al agua al lado. La mano arriba, la mano abajo, moviendo al agua al lado. Claro que sí, mis hermanos, todos juntos, alabando al Rey de Reyes. Cristo es el que vive, pero ¿quién es el que sana? Cristo es el que sana, pero ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene, pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. A su nombre, gloria, gloria. A su nombre, gloria, gloria. A su nombre, gloria, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. y a su nombre y a su pueblo y a ese grito de victoria ¡Hey! 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 Fuertes las palmas para el Rey de Reyes, mis hermanos Se están gozando, mis hermanos ¿Quieren seguir cantando? ¿O ya se cansaron? No, ¿verdad? Porque apenas comenzamos porque este gran concierto se va a terminar hasta las 4 de la mañana ¿Cuánto estás dispuesto, mis hermanos a estar aquí toda la noche hasta llegar la madrugada y alabando y glorificando a nuestro Padre Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Claro que sí, mis hermanos seguimos alabando al Rey de Reyes hoy en esta hermosa tarde porque la presencia de estar ante la presencia de Él hay gozo hay libertad, mis hermanos No sé cómo has venido entrado en aquella puerta si tú vienes con problemas o tantas cosas, dificultades que estás pasando entrégaselo al Señor porque a través de las alabanzas hay sanación, hay liberación hay poder, mis hermanos pero solo creyéndolo con fe con seguridad y con todo el corazón, mis hermanos para así obtener esa sanación que necesitamos en nuestro corazón ¿Cuánto dice gloria a Dios? Claro que sí, dale esas fuertes palmas para el Rey de Reyes y vamos a cantar otro siguiente canto y suena y dice así Pueblo de Dios que vive y a su nombre y a su pueblo de historia y seguimos alabando al Rey de Reyes El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se fue en este lugar es aquí para consolar es aquí para liberarse y para que el respeto de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete, muévete toca mi, vete en mi corazón llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios es mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete, muévete toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios es mí Muévete en mí Muévete en mí Espíritu Santo Muévete en nuestro corazón y llénanos de tu presencia Señor, mi Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios es mí Está aquí para consolar para liberar para dar el respeto de Dios que está allí Muévete en mí Muévete, 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 toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete, Dios Espíritu, muévete, 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 toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor Muévete, Dios Espíritu, muévete, 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 muévete Danza, baila ante la presencia de Él Porque es el momento, el tiempo De gozar ante la presencia de nuestro Padre Dios Cuando dice, ¡Gloria a Dios! A ver, las manos de Dios Así de las manos, pueblo de Dios Ataba a mis hijos Los que ya nos regan en esta nueva tarde Y a las manos, Señor La verdad es que sí, mis hermanos Hay gozo en Cristo Jesús Cuando dice, ¡Amén! Gracias, Padre Santo Que vuelve a estar ante la presencia, Señor Fuertes las palmas para el Rey de Reyes, mis hermanos ¡Qué bonito es cantar a nuestro Padre Dios, mis hermanos! ¿Y quieren seguir cantando? ¡Claro que sí, mis hermanos! Seguimos alabando a nuestro Señor Alabaré ¿Cuántos conoce este canto? Creo que todos conocemos Alabaré al Señor Gozando ante la presencia de hoy, mis hermanos Así que, dale esas fuertes palmas para el Rey de Reyes Y sigamos gozando ante la presencia de Él Y llenándonos de su Espíritu De su poder Hoy en esta hermosa tarde ¿Cuánto dice? ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dice? ¡Amén! ¡Gracias que sí! Y suena este canto Y dice así Pueblo de Dios que vive Y a su nombre Y a su pueblo Victoria Y dice Cristo la historia ¡Ey! 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 Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Guardo el número De los redimidos Y todos alabar A mi Señor Uno se atán Y otro se atán Y todos se atán A mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Así es mis hermanos Alábalo a tu Señor Alaba a nuestro Maestro Y en esta hermosa tarde Y alabamos Y te bendecimos por siempre un Maestro No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios que quiera ser la sola No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay No lo hay, no lo hay Hijo de Ejército, es con su paz de Dios. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, es con sus almas de Dios. Así es, mis hermanos, sólo con la presencia y con la ayuda del Señor, esos problemas se apartarán de nuestro camino. Todas luchas siempre salen, sólo con la presencia de nuestro Señor, vamos a salir victoriosos cuando dicen gloria a Dios. ¡Gracias, mis hermanos! Fuertes las palmas para el Rey de Reyes, y seguiremos alabando al Señor Jesús. Y seguimos cantando otro canto, mis hermanos. Alabaré al Señor toda mi vida. ¿Cuántos quiere cantar al Señor con todo su corazón? ¡Sí! ¡Claro que sí, mis hermanos! Y seguimos gozando ante la presencia de Él, hoy en esta hermosa tarde. ¡Y cuando dice gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y claro que sí, fuertes las palmas para el Rey de Reyes, y suena este siguiente canto, y seguimos gozando ante la presencia de nuestro Padre Dios. Gracias, Señor, al estar ante tu presencia, Padre, y aquí tu pueblo, Señor, que tu pueblo ha venido a alabarte de corazón, Señor, que tu pueblo ha venido a glorificarte. Pueblo de Dios que vive, y a su nombre, y a su pueblo, y ese grito victoria. ¡Ey! 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 Gózate, mi hermano, y alábale tu Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como bandera. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida. ¡Ey! 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 ¡ Porque un cristiano no debe estar enojado, porque un cristiano no debe estar aburrido. Porque un cristiano no debe estar enojado, porque un cristiano no debe estar aburrido. Ven, ven, vamos a alabar Ven, ven, vamos a alabar Ven, ven, vamos a alabar Con la cabeza alabaré Con las manos alabaré Con la cintura alabaré Con los pies alabaré Con la cabeza alabaré Con las manos alabaré Con la cintura alabaré Con los pies alabaré Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale, alábale Así es, mis hermanos, glorifican el Señor con todo tu fe, levantando nuestras manos en lo alto, exaltando por santo el nombre de nuestro Padre Dios. Dios te alabamos, Señor, y a la Madre generamos la honra a que la mujer a nuestra Madre, Santísima María, gracias al Santo, Santo es tu nombre, Padre. Bendito seas por siempre, Señor, alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida. Sando las manos como bandera, alabaré al Señor toda mi vida. Bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre. mi vida, a la pared, 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 a mi señor, toda mi vida, porque un cristiano no debe estar enojado, porque un cristiano no debe estar aburrido, porque un cristiano no debe estar enojado, porque un cristiano no debe estar aburrido, ven, ven, vamos a lavar, ven, vamos a lavar, ven, vamos a lavar, con la cabeza a lavar, con las manos a lavar, con la cintura a lavar, con los pies a lavar, con la cabeza a lavar, con las manos a lavar, con la cintura a lavar, con los pies a lavar, alabale, 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 alabale. Pueblo de Dios que envíe Y a su nombre Y a su pueblo Victoria Y ese grito de cúmulo para el Señor Claro que sí, fuertes las palmas para el Rey de Reyes Y dejamos tiempo para nuestro hermano que coordina Y al que lleva el tiempo, o seguimos cantando No sé qué dice el que coordina Uno más, uno más dice nuestro hermano Claro que sí, con mucho gozo Le cantamos alabando al Rey de Reyes Porque cantándole a él nos gozamos, mis hermanos Cuando dice Gloria a Dios Claro que sí, yo le alabo de corazón Dice mis hermanos Así que vamos a cantar ese canto Glorificando a nuestro Padre Dios Y gozándonos hoy ante la presencia de Dios Mis hermanos ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Claro que sí, mis hermanos Y suena este canto Y dice así Claro que sí, mis hermanos Con mucho gozo Con mucha alegría Le cantamos a nuestro Padre Dios ¿Cuánto dice Amén? Que vive Y a su nombre Y claro que sí, suena y dice así Claro que sí, mis hermanos Y seguimos Alabando a nuestro Señor de Dios Hoy en esta hermosa tarde Pueblo de Dios Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Historia Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mi mano Y si me falta las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Es que el ave fue la voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Es que el ave fue la voz Claro que sí, mis hermanos Yo le alabo de corazón Le alabamos con todos nuestros seres, mis hermanos, cuando dice gloria a Dios Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que ya me fui con él, yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos Es que ya me fui con él Y esa huequecita de victoria, mis hermanos Goza de la presencia de Dios, mi hermano, mi hermana Contempla la presencia de nuestro Padre Dios A través de las alabanzas, a través de los cantos Podemos contemplar la presencia de nuestro Padre bueno Porque la presencia de él se siente en ese lugar, mis hermanos Y alabarnos Y le bendecimos por siempre, Padre Muertes las palmas para Reyes Y tiempo para nuestro hermano que coordina Bien, queridos hermanos ¿Están contentos? ¡Sí! No lo creo Hace rato no me convencieron los de este lado Y aquí hay más que este lado A ver, fuertes palmas al ministerio que nos animaron con estos cantos Bien, ¿quién vive? Los de este lado ¿Quién vive? ¡Cristo! Los de este lado ¿Quién vive? ¡Cristo! Y si Cristo vive Fuertes palmas para Cristo Amén Nos estamos gozando Bien, creo que vamos a tener un receso Vamos a invitar al hermano que va a hacer la oración por los alimentos Que el hermano con nosotros va a hacer la oración por los alimentos Vamos a tener un receso Luego vamos a continuar Amén Gracias Muy buenas tardes hermanos ¿Cómo están? ¡Bendecidos! ¡Qué buenos! Estamos bendecidos Dios nos ha dado otro día más de nuestra vida Agradecidos con Dios todo lo que hemos recibido esta semana Estamos felices, gracias a los hermanos que organizaron este concierto Bueno, no sé los nombres Pero tengo entendido que un grupo de hermanos organizaron este evento Gracias a ellos Y que Dios les bendiga Que Dios les multiplica Todo lo que hicieron es fuerza para poder estar reunidos el día de hoy Y gracias a Dios Al rato vamos a escuchar la palabra de Dios Que va a predicar el hermano Hay que estar atento Eso es lo que venimos a escuchar El mensaje de nuestro Señor Jesucristo Pero en este momento Algunos trabajaron hoy Algunos no han salido todavía Porque muchos trabajaron los días sábados Pero los que trabajamos la mañana Pues sin duda todos salimos de lonchas a las once y media Pues ya nos dio hambre Entonces ya que la mesa directiva nos va a dar la oportunidad de ir a un receso Pues vamos a ir a comer Pero sin antes vamos a pedir bendición a nuestro Señor Jesucristo A que nos bendice la Sagrada Elemento Que los cocineros han preparado Que los cocineros han sacrificado para hacerlo No es fácil Pero ya está listo hermanos Entonces ya ha llegado el momento Donde vamos a ir a saborear los Sagrados Alimentos Que ya están preparados Bueno si algunos Bueno yo no tengo hambre No se preocupe hermanos Ellos van a estar hasta cerrar Bueno también los hermanos Los que no traen Biblias Porque al rato pues el predicador va a preguntar Si trajimos las armas Entonces allá atrás hay librerías O aquí con el hermano Eliberto Pues hay artículos religiosos Pues pueden pasar ahí lo que les gusta Entonces yo les invito a que se pongan de pie Vamos a Grito de guerra Como hace un soldado mis hermanos Cuando está en una batalla Si está ahí durmiendo Descuidado O atento Atento verdad Y somos todos los soldados de Cristo Mi hermano Este grito de guerra Una vez más fuerte Una vez más Claro que sí mis hermanos Fuerte esas palmas para el Rey de Reyes Y vamos a seguir cantando Alabando a nuestro Padre Todopoderoso Yo me gozo todos los días de la semana Claro que sí Y suena este bello canto para nuestro Señor Y dice así Gracias Señor Por darnos el gozo todos los días de la semana Con la paz Contigo Señor Siempre hay paz La alegría De que está el Señor Santo es tu nombre Pueblo de Dios que vive Y a su nombre Y a su nombre Y este grito de victoria Contempla la presencia de Dios Mi hermano Mi hermana Tú que has venido hoy en esta noche Aprovecha esta oportunidad Abre tu corazón Señor Para que te vienes de este gozo Y me gozo Lunes Yo me gozo Marcelo me gozo Mierde Yo me gozo Eres Yo me gozo Vienes Sábado también El arduo Me sigo Mierda ¿Sabes por qué? Porque tengo así Que me da la risa Con el ardener Yo me gozo No me he gozo Mierda Yo me gozo Mierda Yo me gozo Vienes Yo me gozo Sábado también El arduo Yo me gozo Mierda ¿Sabes por qué? Porque tengo así Que me da la risa Con el ardener El Cristo Me va a poder más Y ya lo puede más Que todo Se te siente Tril Se te siente Solo En el Cristo Será feliz El Cristo Me va a poder más Y ya lo puede más Que todo Se te siente Tril Se te siente Solo En el Cristo Cristo Será feliz Yo me gozo Lunes Yo me gozo Martes Yo me gozo Viercoles Y todas las demás Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles y todas las semanas Así es, hermanos, le damos la ayuda del Señor Para que así podamos caminar en la vida del Señor Porque el Señor nos llama para trabajar en su obra El Señor nos necesita en su vida, mis hermanos Le damos la ayuda del Señor para que así podamos seguir gozando y luchando Y solo con la ayuda de Él podemos seguir adelante, mis hermanos Así que, gozate hoy ante la presencia de nuestro Padre Dios Tanto es tu nombre, Padre Y ese grito de julio para el Señor Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo lunes, yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles Yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles Yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles Yo me gozo lunes, yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles Yo me gozo martes, yo me gozo mi urbana y todas las demás. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo mi urbana y todas las demás. Y todo te siendo Cristo, 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 cuando te sientas hoy adiós. Yo me gozo mi urbana y todas las demás. Pueblo de Dios que vive Y a su nombre Y a su pueblo Victoria Claro que sí, mis hermanos Fuertes las palmas para el rey de reyes Qué bonito es cantar a nuestro Padre de Dios ¿Quieren seguir cantando, mis hermanos? Claro que sí Hay gozo, hay gozo, mis hermanos Dejamos que el Señor nos llene de ese gozo De ese gozo que venimos a buscar Hoy ante la presencia de nuestro Padre Todopoderoso Así que vamos a seguir cantando otro canto, mis hermanos Vamos a bendecir al Señor, dice este canto ¿Y cuántos han venido a bendecir su santo nombre de nuestro Dios? A ver, esas manos arriba A ver, levantamos un poco esas manos arriba, mis hermanos Quizás venimos cansados del trabajo De tantas cosas que hacemos todo el día Pero el Señor está aquí Para llenarnos de ese gozo Que venimos a buscar Hoy en esta hermosa noche ¿Cuánto lo cree? Que diga amén Claro que sí, mis hermanos Dadle esas fuertes palmas para el rey de reyes Y suena y dice así ¡Vamos a bendecir al Señor! ¡Gózame, hermanos! Por delante de la presencia de nuestro Dios Hay gozo, hay libertad Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, alza nuestras manos alabemos al Señor Alza nuestras manos alabemos al Señor Y decirle que solo el rey 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 Alza nuestras manos alabemos al Señor Así es mis hermanos, adoremosle a Él y decirle a Él, sólo a Él, Él es el Rey de Reyes El digno de alabanza, digno de adoración mis hermanos Que toda lengua propone a ese santo nombre, te alabamos y te bendecimos por siempre Padre Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, alabemos al Señor y decirle que sólo es el Rey Alza nuestras manos, alabemos al Señor y decirle que sólo es el Rey Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos, alabemos al Señor y decirle que sólo es el Rey Alza nuestras manos, alabemos al Señor y decirle que sólo es el Rey Y cuando puede ser el Rey, es el principio de la historia Alza nuestras manos, alabemos al Señor y decirle que sólo es el Rey Dios, el Rey, es el décimo de adoración mil y decirle que sólo es el Rey Y el Rey, es el Rey de los que nos necesitamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte mis marcas, añade mis hermanos! ¡Se está gozando! ¡Ese grito de guerra! una vez más fuerte una vez más claro que sí mis hermanos que bonito es cantar a nuestro señor que bonito es abrir nuestro corazón a él de cantarlo de corazón mis hermanos quien somos nosotros para no cantarle quien soy yo para no adorarle expresar esos cantos esa alabanza mis hermanos mis hermanos aprovechemos de cantarle a él ya que tenemos vida, salud no esperemos que llegue algo en nuestra vida en nuestra familia una tempestad que llega en nuestro caminar mis hermanos ya que estamos bien mis hermanos mira nuestros hermanos que pasa tempestades en Turquia mis hermanos quizás hoy ellos quizás nosotros mañana no sabemos pero hoy mis hermanos que estamos hoy ante la presencia de él aprovechemos de glorificarle a él cuando dice amén claro que sí mis hermanos dale esas fuertes palmas para el Rey de Reyes y seguimos gozando y alabando a nuestro Padre Dios y suena este canto y dice así gracias Señor gracias Señor al estar ante tu presencia Padre que tú nos permites Señor que nos has dado la oportunidad de cantarte de alabarte oh Dios santo es tu nombre Padre yo soy el alfa y omegas principio y fin dice el Señor yo le alabo de corazón yo le alabo contigo porque él me ha dado vida y todo es el igual es por eso yo le canto a él y por eso yo le canto a él y por eso yo le canto a él y te adoro con el corazón Mi Dios, yo te amo Te canto a Dios Mi Dios, yo te amo Es por eso no me canso de cantar Así es que cerrados Eres el niño de la banca Que no nos cansemos de glorificar su santo nombre Cuanto dice amén Cuando Dios te pide Y a su nombre Y a su pueblo Es por eso yo le canto a Dios Te adoro con el corazón Es por eso yo le canto a Dios Te adoro con el corazón Mi Dios, yo te amo Te recano a Dios Mi Dios, yo te amo Es por eso no me canso de cantar Arriba el mar Arriba el mar Y a su pueblo Cristo, 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 Cristo Cristo vive Cuando Dios te ama Y a su pueblo Por eso yo le canto a Cristo Con todo el corazón Le canto con todo mi alma Le dedico esta canción Por eso le canto a Cristo Por eso le canto a Cristo Por eso le canto a Cristo Con todo el corazón Le canto con todo mi alma Le dedico esta canción Y esa vueltecita de la historia A mis hermanos Te alojamos Y te bendecimos por siempre Oh Dios Fuertes las palmas Para el Rey de Reyes Mis hermanos ¿Seguimos cantando? Claro que sí mis hermanos Seguimos gozando Alabando a nuestro Padre Dios Y llenándonos más de su presencia En esta hermosa noche En este gran concierto Que nuestros hermanos Que nos han invitado Para animarnos Y aquí estamos Señor Mis hermanos Para cantar a nuestro Señor Y para glorificar su santo nombre Con cada uno de ustedes Hoy en esta hermosa noche Mis hermanos Y así que sigamos gozando Alabando la presencia Y gozando hoy Ante la presencia De nuestro Padre Dios ¿Cuánto dice Amén? ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Pueblo de Dios ¿Quién vive? Los de este lado ¿Quién vive? Y a los de este Que a su nombre Que vive Y a su nombre Y a su pueblo ¡Victoria! ¿Y ese grito de guerra? Una vez más Una vez más fuerte ¡Hey! Qué bonito es cantar Gozar Estar ante la presencia De nuestro Padre Dios Mis hermanos Claro que sí mis hermanos Seguimos cantando Ante la presencia De nuestro Padre Dios Y suena este canto Y dice así Pueblo de Dios Que vive Y a su nombre Y a su pueblo ¡Victoria! ¡Victoria! Para decirte quiero Para decirte amo Es fácil de decir que tú Es fácil de decir que tú Pero mostrar como Pero mostrar con ellos Es lo más difícil En la vida En la vida Te amo y te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro En ti me refugiaré Te amo y te quiero Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro En ti me refugiaré Así es Señor Sobre ti están En tu refugio Ayúdanos Señor Y Dios Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Ayúdanos Padre Para decirte quiero Para decirte amo Para decirte adoro Para decirte adoro Es fácil de decir que tú Pero mostrar como Pero mostrar como hecho Este es lo más difícil En la vida En la vida Te amo y te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Te amo En ti me refugiaré Te amo y te quiero Te quiero Te adoro Te adoro Te amo En ti me refugiaré Oh Señor Ayúdanos a amarte A adorarte Señor Ayúdanos a ver Te amas en tu corazón A tu padre Y a tu pueblo Señor Y a tu pueblo De tu presencia Padre Cuento de Dios Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Y a su pueblo Claro que sí Mis hermanos Siguimos gozando De la presencia De nuestro padre Te amo y te quiero, te quiero y te adoro, te adoro y te amo En ti me refugiaré Te amo y te quiero, te quiero y te adoro, te adoro y te amo En ti me refugiaré Gracias Señor al estar en tu presencia Padre Por darnos esta oportunidad al poder cantarte Y glorificar tu santo nombre Padre Que vuelve a estar ante tu presencia un Dios Esas palmas arriba mis hermanos Fuertes las palmas para Rey de Reyes mis hermanos No se como ya dice nuestro hermano que lleva la agenda del tiempo Ya se que tiempo para el hermano Fuertes las palmas para Rey de Reyes Bien Ya se gozaron verdad Ya se gozaron verdad